Hola, querida familia, Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, ciudadanos del mundo. Este mensaje especial del día de hoy, cuando iniciamos nuestro año lectivo número 78 en la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, tengo el privilegio de presentar como un gran abrebocas de lo que será este año lectivo al Departamento de Psicología de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Queremos tocar un tema fundamental de lo que será el desarrollo de este departamento en el campo pedagógico para poder brindarle la mejor opción en salud mental, física y estructural a nuestros niños, jóvenes, padres de familia, maestros, directivos, personal administrativo de planta, y en general, que quede claro, a toda una sociedad colombiana, que estamos seguros que por muchos factores no tienen la posibilidad de tener una ayuda inmediata de personas tan importantes como son los psicólogos de nuestra Fundación. Hoy es viernes primero de septiembre, increíble, como vuelve el tiempo, hoy ya es el mes nueve. Estamos a pocos meses de terminar el 2023, que hace que estábamos celebrando ese año nuevo, un año 2023, que ha generado indiscutiblemente muchas vicisitudes en la humanidad. Un año en el que más que nunca necesita de la ayuda de psicólogos tan importantes, tan valiosos como los que conforman la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Bienvenidos psicólogos, ¡qué honor inmenso! Como somos tan caballerosos, la primera persona que se va a presentar y vamos a iniciar el diálogo sería la doctora Alba Carmona Cardona, quien es la decana de los psicólogos de esta Fundación y que con estos dos jóvenes, que a pesar de ser muy jóvenes, ya tienen una amplia experiencia y están ávidos de conocimiento y querer desarrollar todo lo que aprendieron en estas excelentes universidades y brindarles un apoyo a los niños y a la comunidad educativa general. Doctora Alba, bienvenida como siempre. Y como siempre, doctor, muchas gracias por esta presentación y qué bueno que estén mis compañeros aquí presentándose también a este nuevo año lectivo. A ustedes, padres de familia, a toda la comunidad educativa, un cordial y cargoso saludo de bienvenida de este año lectivo 2023-2024, con muchas expectativas para ustedes, para nosotros mismos en relación con todo lo que ustedes van a encontrar en este proceso de enseñanza realizada. Muy bueno, doctor. Mi nombre es Dios Romano Espinosa, soy el psicólogo de este año lectivo, les espero brindar un buen acompañamiento a la institución educativa y enseñarles todo lo que es mi conocimiento, darlos a conocer ante los estudiantes, padres y todo lo que corresponde a mis instituciones que están dentro de la ciudad de Cali y en Palmira. Bueno, usted va a ser psicólogo del comercial de Palmira, ¿verdad? Sí, de Palmira, afortunadamente, con expectativas muy altas durante este año. Entonces, también le doy a conocer a mi compañero, Sebastián García. Bienvenido, psicólogo. Muchísimas gracias por este caluroso bienvenido. Mi nombre es, nuevamente, Sebastián García, soy el nuevo psicólogo del colectivo Alpera de San Pedro, Mario Alpera de Real. Soy muy contento con esta oportunidad que me ofrece. Quiero brindar todos mis conocimientos a la comunidad educativa. Va a ser un año excelente para todos y muchísimas gracias por este caluroso bienvenido. Bueno, son dos jóvenes y quiero agradecerle también a Kevin González, que está atrás de los malinos, manejando la cámara, para estar realizando este encuentro. ¿Cómo será, doctora, este año lectivo? Conociendo que ya ha pasado un gran proceso después de la pandemia y algo más importante, con una generación mal llamada, niños de Cristán. ¿Qué va a hacer este excelente grupo de psicólogos frente a ese campo? Después de la pandemia, que ya no podemos traerlo a colación, porque ya son muchos años, pero sí generó ciertos aspectos que están marcados en el cerebro y en la mente de los niños, de los adultos y de los adultos. Sí, hemos trabajado con mis compañeros frente a esta pregunta que usted nos está haciendo y vamos a tener una continuidad después de lo de la pandemia, que no lo podemos dejar nosotros en esta PAI, porque la parte emocional, la parte de salud mental, como usted lo manifestó al principio de la presentación, es importantísimo dentro del desarrollo de los niños de este proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente de ellos, de los padres y de nuestros docentes, que tenemos nosotros como expectativa también encontrar en ellos cuáles son sus necesidades para nosotros podernos apoyar. Entonces, vamos a hacer un sinnúmero de trabajo como manejo del bullying, como manejo de la parte emocional en los docentes, también en los padres de familia, vamos a trabajar, lo que estábamos diciendo ahora, conciencia emocional, residencia, vamos a trabajar los nervios, que es algo que se viene ahora muy complejo. Y usted decía algo ahorita, niños de cristal. Los niños de cristal es una patología que se presenta mucho y es médica, pero también tiene que ver mucho con la parte de psicología. Pero yo entiendo que de pronto usted hace referencia a esos niños que están débiles frente a todas las situaciones que está emanando la sociedad, la comunidad en general, mundial, con todos estos cambios que vienen cada día y que son algo que a veces los padres para ellos son imprevecibles, inclusive para los otros, encontrar ciertas circunstancias en ellos que hacen que de pronto se requiera más atención. Entonces nosotros tenemos un programa muy amplio, muy amplio, frente a este manejo, sobre todo en las emociones. Doctor Sebastián, ¿por qué niños de cristal? Yo me pongo en algo, porque este niño está no contando el doctor Teoma. Está mostrando una excusa, una excusa de que no se les puede manifestar nada, porque le genera un trauma o le genera una condición irreversible frente al aconductamiento que se debe tener desde la casa. Sí, claro. Primero que todo hay que reconocer que en el proceso de ser padres no hay un manual, porque ser padre primerizo o ser padre de él es algo muy complejo, porque no hay nada estructurado, pero sin embargo hay unas directrices que se pueden tomar, unas pautas de crianza necesarias, unos valores en la casa, unos límites en la casa que pueden generar que los niños tengan un sano desarrollo tanto de su personalidad como de la salud mental. Entonces yo creo que es muy importante desde el hogar buscar ayuda psicológica, buscar pedagogías, buscar diferentes tipos de metodologías que puedan ayudar a que no se tomen tanto como niños de cristal, sino más que todo como cuidar a esta generación, llenarlas de valores, llenarlos de límites y que sea una mejor sociedad para todos. Javier, cuando usted habla de límites, ¿dónde comienza el límite en casa? Empieza desde respetar al otro, empieza desde reconocer la posición de la otra persona, reconocer que ella también siente, y desde ese parámetro respetar a las demás personas, no porque tenga una condición significa que tengo que tratarla. Pero doctor Diosma, usted en entrevistas que ha tenido previas a el juicio de este año, ha encontrado niños y jóvenes que son los que proponen, están manejando la norma en la casa, ¿a qué se debe eso? Hemos notado durante estas entrevistas también que ya los padres no son los encantados de la crianza de los niños, y eso también incluye mucho en que el niño ya tiene la autoridad dentro del hogar, entonces el joven es el que dice no voy a hacer esto y no lo hace, ¿dónde están los padres o el tutor que tiene que estar ahí reforzándole al niño? Bueno, vamos a llegar a acuerdos porque también hay que ser honestos. Desde la crianza podemos 50 y 50, pero siempre el padre estará ahí decente para que el niño no sea el que, yo soy el quemando, yo soy el que como las velas, y a los padres también darle a entender que no podemos dejar a nosotros mismos solos en ese proceso educativo durante la vida porque nosotros lo estamos formando para el mundo externo también. Entonces, ¿cree usted que ese proceso formativo del ser hoy por hoy no debe ser tan conductista como el niño? Sí, hoy en día los jóvenes, como usted dice, niños de cristal, bueno, como se dice coloquialmente que no debería ser así. Tampoco se le ha enseñado algo muy importante que ahorita dijo Alba, la resiliencia, que es afrontar los sucesos de la vida que nos pasa día a día, cosas fuertes, cosas malas, y desde ahí el padre tiene que decir, bueno, te voy a explicar qué significa la resiliencia porque allá afuera te van a encontrar con muchas dificultades, y ahí el padre, teniendo estos conocimientos, puede tener una buena formación frente al niño. Doctora, ¿cree usted que el padre de familia conoce esa temática? Yo quería hacer antes como una aclaración en esto de niños de cristal, porque yo lo conozco, como lo nombré ahora, como una patología que tienen algunos niños que tienen esa condición que nacen, pero como usted lo manifiesta, doctor, yo lo veo como esos niños vulnerables. Ah, qué increíble. Porque por cualquier cosa que uno les diga se les morone. Entonces no acepten como las normas, los límites que deben de venir de casa y que nosotros aquí en el colegio complementamos. Entonces son esos niños que vemos que tienen una conducta perturbadora o que no tienen una tolerancia a la frustración o niveles muy bajos de la frustración. Sí, perdón. Eso empieza con los mismos padres que no están preparados para la frustración. Usted fue padre muy joven, primero con el todo. Sí. Tiene una hija de cinco años. Pero aquí hay otros factores que serían como valores agregados a eso y es precisamente y siempre con usted en estas entrevistas como que hacemos para darles buenas pautas a los padres de familia. Tiene que ver mucho con la parte de acompañamiento de los padres. ¿Por qué existen? Bueno, sí, son padres que llevan a los niños solos. De hecho en las entrevistas, sí, de hecho en las entrevistas en mi caso he visto en las preguntas que hacemos padres que nos muestran como un interés realmente en ese acompañamiento, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en el acompañamiento, en esa necesidad tan básica que debemos tener. Necesitamos todos los seres humanos pero que los padres deben tener contra ellos y es ese amor. Un amor incondicional frente a qué está pasando con el niño, qué necesita. Y aquí esto tiene mucho tela de cortar, propiamente como se dice, porque pues cada caso es particular, pero sí deberíamos como tener en cuenta y ustedes padres de familia es buscar esa ayuda frente a cada caso particular que haya en su hijo y si ese hijo usted ve que está fallando en algunas situaciones que para ustedes no es como normal, saquen el tiempo y vengan y busquenos a nosotros como psicólogos. El colegio, la fundación, Mercedes de Ramona de Tenorio, con este equipo de psicólogos está siempre presto a ayudarles a ustedes a resolver ese tipo de inquietudes y que si nosotros no está en nuestras manos, está en otros entes que permitiríamos. Inclusive tenemos un rector que nos acompaña mucho en esto y siempre lo he dicho, es una persona muy versada por la experiencia que tiene. ¿Cuántos años? 40 años cumplí. 40 años en este proceso de aprendizaje y pues que lo hace una autoridad como para uno a veces decir, venga, usted sabe de esto, de normas, de legislaciones educativas, nos pasa esto y aquí tenemos también. Ah, pero no solamente a nosotros, a ustedes, padres de familia, hemos tenido aquí en esta misma oficina donde estamos grabando, donde él da el apoyo fundamental con los conocimientos que tiene como abogado. Entonces, yo los invito a que este tipo de situaciones de que los niños sean tan vulnerables porque hay muchas situaciones como órbidas frente a lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje que influyen precisamente para que esté en un nivel adecuado o en un nivel alto. Pero todo depende de ustedes, de nosotros. Porque como lo dijo el rector, los límites, las normas, el respeto, los buenos días, cómo están. Eso todo se aprende en casa. Inicia ya como le había dicho nuestro compañero, pero nosotros aquí tenemos una continuidad de eso. Aquí nos dedicamos a enseñar lo que ellos necesitan para que se proyecten a la vida. Pero allá empieza eso. Y son valores que se han perdido. Pero nosotros aquí, por eso nos gustan tanto. Porque es un colegio, valores y principios. Me gustaría retomar las palabras de la doctora Alba, que dijo que a los jóvenes hay que darles amor, hay que darles cariño y compresión, claro. Pero no hay que confundir nuestro rol como padres a nuestro rol como amigos. Porque nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Eso es muy importante. Porque a veces le damos confianza de más a los hijos, como se dice, tomando el brazo. Entonces es muy importante no reconocernos como amigos de nuestros hijos. Somos padres. Como padres hay que poner límites. Es un error grave. Es que la norma, la norma no es negociable. No se puede negociar. Claro. Hay normas dentro del hogar que no se puede negociar. Ni en el colegio. Ni en el colegio. También quiero agregar algo. Es que dentro de la institución, como decía Alba, nosotros reforzamos esos, como respeto, comunicación, esos valores. Pero tienen que venir desde el hogar. A veces llegan padres que quieren, no es que mi hijo se comporte así y así, y dicen, dentro de la institución es el culpable. Cuando nosotros tenemos que reforzar esos valores, pero que vienen desde el hogar. Entonces, no dejarnos toda esa responsabilidad a veces, dentro de la institución educativa, que haya mi hijo el que tiene que formarse como persona, porque dentro del hogar también hay un trabajo que a veces estamos descuidando. Pero, es que mi hijo, yo me opongo, con todo el respeto de ustedes tres, a la doctora Alba, me quito el sombrero, que es una mujer muy versada de la institución educativa. Pero sí estoy en desacuerdo cuando se habla del niño que no está. Porque el niño ya sabe, y dice que yo soy un niño cristal. En mi época, yo no podía decir que era un niño X, 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 Y era un niño normal. Que me dieron un puente, sí me dieron un puente porque había normas, había disciplina. Hoy en día, el mismo Estado nos está llevando para que el niño se vuelva vulnerable. Doctora, tenga que por seguro, a no ser que fuera Caruso, que tenía o María Calas, que tenía un bozarón. ¿Sí? Y que podía romper un libro. Pero si yo cojo ese reconocimiento que se le hizo a la fundación, a doña Monserio, y empiezo a decir, eso es de cristal, y yo empiezo a cantar, duro no se va a romper, la única forma es que yo lo coja y lo tira al suelo. Entonces, eso le significa que quien está tirándose al niño y lo convirtió en cristal que se derrumbe, es desde la casa. Entonces, si estoy equivocado. No, perdón, no está equivocado, porque si lo vemos desde ese punto de vista, como le hace usted un ejemplo aquí con el que tenemos acá, pero realmente, pues no es ese al revés, como la culpa totalmente a los padres. Podemos hablar de pronto también de situaciones del mismo sistema educativo. Y la sociedad, la sociedad, lo que yo venía hablando, lo que yo venía hablando ahora. Y, pero de recalcar y como de reconocer que los padres de familia o las personas cuidadoras, porque pues a veces no son los padres de familia los que están siempre cuidando a los niños, los abuelos que le dejan ese rol, pues estos niños a veces se sienten, y es una palabra que siempre debo nosotros como psicólogos, y es la soledad. La soledad. Y entonces, ese sería un niño de cristal, un niño solo, un niño que en cristal es estado de vulnerabilidad, un niño que no sabemos qué oportunidades va a tener frente a la parte física, de enfermedades. Entonces, vienen, y eso siempre lo hemos hablado, y yo le encuentro a ustedes que nos están acompañando aquí en este año, pero son padres que vienen y nos lanzan esa responsabilidad a nosotros, porque, mirá, usted tiene que ser el padre. Nos volvemos nosotros como madres de familia o padres de familia, frente a un niño que nos lo tiran aquí, perdón la expresión, nos lo tiran aquí. ¿Verdad? Sí, nos lo tiran acá, y nosotros tenemos que ser observadores y garantes de una estabilidad no solamente emocional, sino también física, y tener que controlar cosas que a ustedes como padres de familia le corresponden, porque lo estamos diciendo, ahí hay, y esas muchas cosas nosotros las complementamos aquí. Pero entonces hay que tener mucho cuidado que esa vulnerabilidad o ese niño de cristal, como lo estamos haciendo, un paralelo, un paralelo de eso de cristal, con esa vulnerabilidad emocional, con esa vulnerabilidad emocional, porque las emociones son algo que están a flor de piel con cualquier situación que se nos puede presentar. Entonces, una emoción frente a una situación, uno ve a un niño que llega triste y no sé qué pasó, no solamente nosotros como psicólogos, el enfermero, el rector, los docentes, y no es que tuvimos dificultades en la casa de la noche con mi mamá, con mi papá, nos cuenta que nos vieron pelear, que no pudieron dormir, que inclusive hay otro tipo de situaciones que no puedo nombrar acá, con respecto pues a los comentarios que nos hacen. Entonces eso hace que ese niño empiece a presentar una serie de signos y síntomas, que van formando poco a poco ciertas patologías psicológicas y que hacen que ese niño, pues, vuelva, con la palabra, se vuelva vulnerable y empezamos nosotros luego a exigir a un niño, ¿no?, a exigir a un niño a que sea el mejor. Sí, retomando la parte de niños del cristal, yo creo que también la sociedad afecta mucho, hace mucho tiempo salió el libro de Rousseau, de Sofía, y se me escapa el nombre del niño, y es cierto es que la crianza del niño tenía que ser en el campo, tenía que aprender diferentes trabajos para poder subsistir, ¿cierto?, pero a medida que va pasando el tiempo van cambiando las cosas, van cambiando valores, van cambiando límites, que al final terminan haciendo vulnerables a los niños por el tema de que los estamos nombrando como vulnerables, a pesar de que claramente hay algo psicosocial de base, del Estado, tanto de la familia, pero al momento de decirle a un niño, es que pobrecito, esto está muy vulnerable, ya la forma de llamarlo, lo va a predisponer a hacer algo, por ejemplo, si yo a un niño le digo, es que usted es muy rebelde, el niño se va a empezar a escuchar como usted muy bien lo dijo, es que yo soy rebelde y yo soy así, las palabras tienen mucho poder también. Lo etiquetan. Lo etiquetan, exactamente. Yo estoy convencido de algo, hay tantos factores, y la doctora Alba me dice que no le echemos toda la culpa a los papás, yo soy un detractor de esa posición de trabajo, uno de los factores más sensibles en vulnerar la mentalidad del Estado de la vida de una persona, es esto. Ustedes saben, ustedes saben, que lo primero que hace hoy en día un papá, para ganarse el hijo, no tal vez como amigo, sino frente a las faltas que ha cometido el papá. Si quiere remediarle, le compra el teléfono de última tecnología, y este se convirtió en la nana, y este se convirtió en la persona cuidadora, en primera instancia, y es la que lo está llevando a que sea aislado y vulnerable. Yo le voy a contar algo, y me dice que no nos vamos a lanzar mucho, y ustedes son los gestores de esto. Me puse a ver la Virgen de Guadalupe, que es un programa que hay en televisión, y presentan unos casos que la gente los ve muy inocentes. Los papás no han caído en cuenta, con todo el respeto, no metiéndome ni entrándome en la religión, porque siempre termina con un mensaje más bíblico o religioso que ni siquiera psicológico. Pero he visto unos capítulos que a mí me ha quedado. Exactamente igual hemos hablado con la autora Alba y con Kevin aquí en diferentes espacios que han sido transgresistas en Obsequiado. La gente veía en mi época, yo soy modelo 59, tengo 64 años, a mucho dolor y bien vividos, que la gente decía el programa maldito que había y que se volvió un ícono, a nivel del mundo era el Chao. Y el Chao es el programa que más bullying y más matoneo presentaba indirectamente. Y así es, con doña Ramón, la señora, la mamá de Kiko, doña Florinda. Miremos cómo trazaba Kiko Banchao para no prestarle volviendo, y los papás decían, qué programa tan lindo. Y los chicos... Ese era bullying. Por eso, doctora. Que no lo veían en el recono. Doctora, que si usted ve que es la Virgen de Guadalupe, está pasando lo mismo. Es lo mismo. Mírense, me estuve viendo uno de la princesa, me lo vi a propósito, porque se arriba a la princesa, le lo recomiendo. Mi amiga Liliana, que es muy querida, vino, no se llama la Virgen de Guadalupe, qué pena, se llama la Rosa de Guadalupe, qué pena, le pido a la audiencia. Pero si hay otro que se llama la Virgen de Morena, es lo mismo. Bueno, la Rosa de Guadalupe, que al final aparece una rosa, discúpenme que, yo soy muy malo por la televisión, y me acordé por Liliana ahora. Y le cuento, doctora, que cómo incitan a una niña, a que se convierta en reina, y vi también uno, la reina de la basura. Miren el bullying, que le daban en el colegio a la niña más linda, pero era la hija de unas personas que reciclaba, que es una profesión respetable. Entonces, yo pienso que los papás, doctores, ustedes lo digo, debemos enfocarnos más, en una formación más óptica, en una formación más lógica, y que crea el papá en ellos, en el psicólogo. Porque el primero, y usted lo sabe, doctora, que hay padres de familia que dicen, yo no creo en psicólogos. Es lo primero que le van a decir a ustedes. Por ende, lo hablan en la casa, llega el chino al colegio, o el niño, perdón, llega el niño al colegio, y dice, es que no, yo no quiero ir donde la psicóloga o el psicólogo, porque ellos no crean en ellos. Entonces, eso sí es vulnerable. A mí me gusta más la palabra, en vez de niños de cristal, niños vulnerables, pero vulnerables por la casa, vulnerables por la sociedad. Miren ustedes las canciones que cantan, y voy a nombrar una canción, voy a nombrar una cantante muy famosa colombiana, que le canta, a quien fue su esposo, canciones muy de despecho, ¿sí? Y los niños la cantan. Donde dice, claramente, ustedes ya saben, no quiero decirlo, pero los niños lo cantan, y las niñas y los niños, oigan bien, para que se cojan dulce, ustedes ustedes, ¿saben qué es lo más triste? Que los niños, pues no tienen todo. Si usted le pregunta a los jóvenes, por salvarse de toda esta problemática que se está viviendo, ¿qué le ha dicho usted, doctora Alba, si quieren tener hijos? ¿Los jóvenes? No. Uno a veces cuando entra en estos temas con ellos, cuando pues, se tiene esa oportunidad, ellos dicen que no, que ellos no quieren tener hijos. Y vuelve y juega, cuando se hablaba allí, pues los niños, ellos mismos están controlados por el celular. Este celular, desde aquí tienen como ese control. Y uno les pregunta por qué, y dice, no, con todo lo que yo estoy viendo en esta sociedad, pues no me nace. ¿Cómo no podría vivir lo que estoy viendo ahora? Tú tienes responsabilidad. Exacto. Pero, pero frente a todo lo que usted estaba también hablando ahora, es que eso es como una bola de nieve, es lo mismo. Yo siempre digo que pautas de cránsa hay infinidad, infinidad. Yo creo que la primera es el amor. Y si hay un amor por un hijo, si hay un amor por... Primero yo pienso que por uno mismo, por ese rol de padre, de madre que uno tiene. Si uno se ama y tiene una buena ofestima, a pesar de todo lo que... Volvamos a la palabra resiliencia ahora. Si se tiene esa resiliencia frente a los problemas que nosotros podamos tener, y tenemos ese amor propio, tenemos esas herramientas, ese empoderamiento para uno poder, en esta sociedad convulsionada, ahora con el que no es que hay que vestir de marca, que los niños tienen ese tipo de competencias para tener el mejor celular, tener la mejor ropa, tener los mejores tenis, entonces, si no hay ese... Pero no hay que ver el trabajo. Sí. ¿Sabes qué? Que no hay que convertirlo. ¿Qué? Que ellos no muestran. Que a lo mejor tienen los mejores papás. Porque ellos les interesaba más de esto. Porque es que lo están controlando allá. Y algo, eso, y todo lo que venimos hablando, eso es una especiales celulares, una de familia. Ese es un tipo de familia, de muchachos, eso es un tipo de familia. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, el tipo de familia va cambiando. Hablábamos ahora que ya hay una familia hombre a hombre, pues bueno, con un marido, mujer con mujer, pero ahora, un tipo de familia donde ya uno no se esté controlando los niños por mí, que se controle, hágame esto, mire esto, cómo estás. Y volviendo como a esto que nos identifica a nosotros como población, los valores son muy importantes y repito, hablando de las pautas de casa, lo que es el amor, lo que es enseñar este tipo de valores en la casa, son importantísimos para una buena salud mental. Yo lo decía ahora, las cuestiones de las emociones son importantes porque hay situaciones que hacen que nosotros emocionalmente nos afectemos y eso es bien, porque tener una situación que se nos presente, en un niño pequeño, por ejemplo, enseñarle a que cualquier situación que se pueda presentar en el entorno donde estén, ellos puedan resolver los pequeños conflictos a medida que van pasando la escena, van creciendo. Hay cosas que lógicamente uno como papá lo tiene que solucionar y ayudarlos, pero eso es enseñanza. Entonces, una de las pautas de crianza es muy importante además del amor, de darles esa oportunidad de empoderarse, de tener herramientas para que puedan ser residentes en la que el mundo y el contexto les presenta es precisamente el tiempo. No dedicarse a un celular, no dedicarse a un pedido cuando va al colegio, pero no dejarlo allí que ahora les enseñe. Y yo entiendo, ustedes están trabajando, yo también soy mamá, de donde yo tenía que trabajar, pero para no todo hay que sacar tiempo. ¿Cuál es eso? ¿Tienes un problema con la educación? Sí, me gustaría retomar la parte del teléfono. Nosotros damos poder, ¿cierto? Y si le damos el poder a un teléfono, devolverse el centro de la familia, pues, ¿cómo vamos a terminar? Y también, muchas veces, como bien lo decía el doctor, le damos al niño lo que no podemos tener cuando estábamos en nuestra niña, ¿cierto? Pero eso se llama economía de fichas. Cuando yo le doy al niño algo para que él lo haga, y eso se va volviendo, se va volviendo reiterativo, reiterativo, hasta que el niño no me quiera hacer caso a mí, sino por la bonificación o por el premio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El niño no merece esos premios por hacer caso a las normas, porque si no, se va a acatar a eso. Que siempre tiene que recibir algo a cambio por una norma bien cumplida que haga, y eso no está bien. Ahora bien, la parte de la crianza, positiva, en base al amor, es excelente. Pero también hay que tener en cuenta la parte psicosocial, la parte de cómo yo estoy tomando esas emociones, tomando toda la información del mundo, cómo me está, cómo la estoy entendiendo. Afectando. Afectando, exactamente. Es muy importante la empatía. Sí, vamos. Sí, vamos. Jefe, nos estamos grabando pero vamos a seguir. Sí, vamos. Sí. Como lo dice el manual de convivencia, aquí estamos creando, estamos formando líderes, pero que tengan conciencia de la otra persona, que tengan ese respeto hacia las demás personas y en ese sentido es la empatía. Continuamos con esta maravillosa charla, la cual hemos denominado gracias a la gran idea de estos tres grandes psicólogos, a profundidad, con la psicología. estamos convencidos de que el psicólogo es parte fundamental y esencia de la vida del ser humano, sobre todo de los niños y jóvenes, que están en un proceso de reafirmar lo que son y lo que desean ser para llegar a ser triunfadores en la vida. Hay un factor que es fundamental y es que el padre de familia debe entender que el psicólogo es su mejor aliado, que el psicólogo es su mejor proponente para poder cumplir con parámetros que no conocen y llevar a un feliz término para que ese barco que se llama hijo pueda salir de un puerto o más bien de un astillero y poder llegar a un puerto que se llama éxito. Por eso estos tres grandes seres, grandes psicólogos seguirán con nosotros constantemente una vez por semana a profundidad en el psicólogo. Doctor, coméntenme, tenía un tema importantísimo que tocar para ir a que vellam fin a esta primera charla tan instructiva. Aprendí mucho de ustedes, estoy feliz, feliz porque si yo aprendí, estoy seguro que todos los padres de familia quienes vean van a aprender porque es algo muy mirante, muy sencillo de aprender y de aprender. Bueno, para retomar el tema que estábamos hablando que es muy importante, la comedoría, nuestros aparatitos han destruido por decir nuestro hogar, han entrado a atacar ciertos aspectos como lo es sentarnos a comer en el almuerzo en nuestro comedor, que hoy en día el comedor creo que ya ni se utiliza, cosas que antes si era como te fue el día del colegio, qué tareas te dejaron, hoy en día cada padre o hijo está en su aparte en su espacio, morbuja si lo queremos decir así, con esto y se nos olvida que somos seres sociables. La puta es una experiencia, fui un día a una cena y todo será por celular, por favor me pasas el pan, Alba, me pasas el pavo. yo me perjuque y un momentito que vine yo a chatear o a cenar. Yo soy modelo, insisto, modelo 59 y mire, doctor, yo, cuando me tocó a mí la televisión, la televisión estaba en el cuarto familiar de mi casa, no estaba en la sala, somos enemigos de que estén en la sala, pero si en el cuarto familiar se veía siempre la televisión en familia que se hizo para unir. Esto, como lo dice usted, y lo aporto y lo aporto, se hizo para desunir. Pero el factor principal que era desunión, la neumbrada, la paz. Sí, yo me dijo algo muy importante, somos seres sociales, somos seres que necesitamos de las otras personas para poder conversar, para poder hablar. Como él lo decía el doctor, los psicólogos somos el mejor aliado para las personas que buscan una guía. Exactamente. Y a veces tenemos cosas que no podemos sobrellevar solos, a veces tenemos sentimientos que no podemos expresar a cualquier persona, que son necesarios expresarlos, ¿por qué? Porque ahí vienen las psicopatologías, ya vienen de pronto los dolores de espalda, los dolores de cabeza que no tienen ningún tipo de explicación. Igual el ligado se le da. Eso es una sensación. Exactamente. Entonces es importante el contacto con el otro, pero ¿quién le da el poder? A la tecnología, nosotros mismos, la manera de emplearla. Si ya nuestra dinámica familiar de comunicación se va a convertir en un teléfono, ¿de verdad nos estamos comunicando o estamos limitando la comunicación? Yo creo que la está anulando totalmente. No la limitamos. Exactamente. La está limitando, no. La está saludando. Y ese es el factor más importante que ustedes de hoy. Informarles a ustedes mis queridos doctores que me siento seguro porque ustedes se convirtieron en aliados fundamentales de los niños, de los padres, de los docentes, inclusive de los doctores. Retongo la doctora Alba, tenemos de vez en cuando la costumbre del seminario de buscar temas que espero hacer con ustedes también, de poder profundizar mucho más de lo que es la psicología de la vida. Yo pienso que si nosotros en este medio ustedes quieren convertir el arcoíris que es en colores en blanco y negro en nuestro grado, el arcoíris le han dado una tendencia a ellos que no la hacen. El arcoíris se decía en mi época que donde terminaba había un tesoro y el tesoro más grande es el ser humano. No en su condición sexual que es el caro, sino en sus datos de vivir. Cuando yo era niño soñaba sin líneas, para vivir plenamente en todo. Los niños no vienen en sueño, los niños añoran morirse, los niños añoran suicidarse, los niños añoran no tener un hogar. Pero eso se dio ante una causa que ustedes lo hablan de pandemia, yo lo hablo desde antes, desde antes. Se generaron caúes en el desarrollo de la vida humana y uno de los caúes más grandes es el estudio de la vida. Porque a la gente le da temor, decir que si yo voy donde el doctor Yorma, donde la doctor Arda, donde el doctor Sebastián, es porque estoy loco. Nunca. Vuelvo, insisto, ojalá. El tema de ustedes fundamental entrar con mergujero en tras papalinas es que ustedes son muy mejores aliados en el proceso formativo de la salud. Y por eso nos diferenciamos. Hay muchos psicólogos que se adentran en situaciones que no vienen al caso de la salud. Y me gustaría que el próximo tema que ustedes pongan fuera realmente centrado en un aspecto que no tocamos hacia nuestros colegios de la sexualidad. El padre de familia en pleno siglo XXI todavía siente que no puede hablar de sexualidad a sus hijos. Y sobre ellos mismos también. Cuando está hablando la doctora Arda de que hay un sin número de encabezados de que es una familia a la gran familia. Cuidado, hay que manejarlo con mucha precaución. Y me preocupa algo más para que ustedes respondan por qué los jóvenes no quieren tener hijos. Por qué profamilia está induciendo a que los jóvenes desde los grados diez y once se hagan la vasentonía y las niñas se puedan colocar la fila o se puedan colocar la pastilla del día después o inclusive que puedan buscar sus propias de favor. Yo pienso que son temas que ustedes deben con los padres de favor y ojalá que ustedes están más abiertos en esa posición puedan decir a los padres de familia que pueden la pastilla. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo primero que a veces los niños vienen de ciertos hogares constructivos y creen que al tener un hijo también van a pasar por lo mismo. El hijo va a pasar por el mismo hogar en el que yo estaba. creo que también hay que erradicar ese pensamiento que cuando tenemos un hijo si ya sabemos que nuestros padres actúan de tal forma que no es que actúan de forma diferente para una buena crianza. Lo otro es que los jóvenes pensan en no tener tanta responsabilidad. Entonces, claro, tener un hijo es no poder salir a la fiesta de semana no poder tomar no poder viajar pero creo que esos son los primeros meses porque al final puedes compartir con tus hijos de un viaje puedes ir al mar puedes ir a conocer otro país y eso no nos puede limitar para no tener un hijo porque el niño es algo grandioso y que más adelante cuando el joven tenga la estabilidad económica pueda permitirse de decir bueno, ya tengo una estabilidad económica tengo una buena de salud negra que también es muy importante que a todos tener adultos y con la persona terminar de coar Pues, a ver, yo difiero del concepto de pronto de generalizar que los jóvenes no puedan tener hijos para ver si no quieran no quieran tener hijos pero pues la situación volvemos a lo mismo social que se está viviendo la parte económica la parte familiar pues hace que estos chicos de pronto tengan esa necesidad de pensar en no tener hijos por la responsabilidad ya lo habíamos dicho acá por esa responsabilidad pero y entonces me pregunto yo ¿cuál sería la continuidad entonces de esta sociedad si cada vez va a ser y eso sería otro tema como para hablarlo la población va a ser más vieja Hola una cita real mientras que nace 125 millones de personas 85 cambian de división es decir en palabras coloquiales 9 pero de esos 125 millones de habitantes que llegan anualmente al planeta el 70% no quiere seguir procreando por eso es preocupante porque esto está incitando y si ustedes ven los tiktok entonces está insinuando que no mire por lo menos yo estuve aquí en el de enesora que le dije esto a Carlos G si usted escucha hoy en día las canciones que tienen moda o que son de las que pegan son canciones que emiten ensayas aquí no se interrío y son vulgares y son bajas entonces doctora yo pienso que usted está contradiciendo y usted está contradictor frente a que no quiera y usted dice un tema fundamental el problema social económico está llevando a la a una decisión grande esta forma bien pero también la zona de confort la conformidad y el poco como un asistido que puedan hacer frente o la reflexión frente a todos estos temas que deben ser importantes pero también donde está la familia donde puede la familia mostrar ese ejemplo de que la familia es el núcleo de la sociedad algo tan rebatido y pensar ahora que no quiero tener una familia ¿con qué punto generan todo esto con lo que usted nos está llevando de pronto empezando a reflexionar entonces es como algo no de contradecir pero sí de como de hacernos ese interrogante y buscar nosotros mismos de pronto en el corte tenemos de psicólogo ¿qué está pasando con todos estos muchachos que nosotros tenemos como el ejemplo que nos dicen que no quieren ser ¿será por ejemplo de familia? ¿será por conformidad por consoma de cómo hay que estar? ¿será que no están formados para una responsabilidad? ¿o será que la comodidad frente a la tecnología de pronto lo que hablábamos con la ahorita en este tema de los celulares que hago un paréntesis aquí en una entrevista que yo hice estaba hablando de quienes conforman el núcleo de familia y hubo un niño de 6 años que dijo ¡ay! a mí eso me generó una reflexión una inquietud pregunto y dice no, es que mi papá lo que usted está hablando ahora todo lo marea el autor es verdad doctor ¿ya se vieron sus filtros de libertad? no ¿qué tal tiene sus filtros de libertad? la verdad es una película que deja un bastante mensaje fuerte y claro ¿fuerte en qué? son niños que son violados niños que son infelizados sexualmente que se les genera un trauma mental ¿cómo va a querer un niño o una niña de estos violados? querer tener una familia cuando tiene un concepto decir ¿será que mi hijo pueda vivir lo mismo? y lo pueda y lo todo o en Colombia o en Cartagena usted puede creer que seamos un país de turismo sexual es el mundo de Cartagena por eso doctora entonces está en el primer puesto en Colombia Estados Unidos es el país que más trafica niños con destino a Colombia siendo el primer país más turístico de la pedofilia por eso ustedes pueden creer que se conciba yo en el mismo Estado colombiano está permitiendo que en las grandes en las altas cortes se permita como en España que me venga con una acción absurda irracional irreverente y disculpenme la expresión violenta estúpida que si un niño de 5 años quiere estar con una persona adulta puede hacerlo no perdónenme doctora no 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 entendemos cuenta que lo que está pasando si el niño está viviendo un mundo totalmente distorsionado de blanco y negro cuando piensa colores cuando debe tener sueños de llegar a la luna está viendo que es un objeto sexual aquí lo vivimos en Cali en Siloé pura mamá perdió a su hija eso viene de mucho mucho tiempo atrás lo que pasa es que ahorita pues está por las redes sociales se ha estado dando a conocer pero entonces como quedaría como padre como mujer como persona como el rol de psicólogo la visión que podamos tener en hacer reflexionar a las personas sobre esto la visión que nosotros tenemos como psicólogos del colegio usted como rector de todo el enfermero que nos está acompañando por aquí por detrás de Juan Polina entonces esa es una una visión que nosotros podemos tener porque igual entonces vuelvo a ¿cuál es la misión usted como de educar? doctora lastimosamente nos tocó reeducar al padre de familia y esa es la misión principal de ustedes reeducar al padre de familia porque el padre de familia con todo el respeto de ustedes papás se colocaron en una áquima como la que llevan los caballos o los muros y no quieren ver un horizonte tan amplio de lo que verdaderamente es el hecho como dijo usted ningún niño viene con un códice o con un manual de cómo manejar usted lo vivió no lo tiene ustedes nosotros lo vivimos ¿será que hay un códice para ello? no entonces doctores la fundación de César de Amor de Tenorio iniciará un proceso de una de un cambio de romper paradigmas que los padres de familia primero que no nos los quieren ustedes saben mi palabra de oración yo tengo estudiantes huérfanos de padres vivos yo tengo estudiantes huérfanos de padres vivos padres que pensaron que la escuela era un parqueadero o era un hogar para ser niñero no se equivocaron aquí hay un grupo de profesionales y estamos nosotros como educadores para demostrar que este proceso va así más comunal si hay fallas de parte y parte no esperemos una mejor sociedad José bueno estos son temas que aquí aquí sí para concluirles padres de familia esto es como una introducción a los temas que vamos a ver en este año lectivo así como se lo dije al principio tenemos muchas expectativas frente a estos temas frente a lo que vamos a hablar con ustedes y uno de ellos va a ser que ya lo dijo nuestro rector es hablar sobre la sexualidad de los niños a ustedes no a los niños sino a ustedes y sería nuestra primera escuela de padres así que los invito y agradecerles que puedan venir aquí a cada uno de nuestros colegios al departamento de psicología que está presto siempre a oírlos y poderlos ayudar en esas situaciones difíciles que ustedes no puedan manejar y nosotros les saludamos y agradecerles primero a todos a ustedes por acompañarme en esta anatomino la conversación estuvo fluida aprendí de cada uno de ustedes fue algo importante pues estar en esta y aquí y a los padres decirles que acá vamos a estar para apoyarlos en todo este proceso y que tampoco están solos que sabemos que ser padres es algo con una dificultad muy grande pero que también pueden aprender así como nosotros les damos para finalizar pues agradecerles por este espacio tan ameno aprendí muchísimo de cada uno de ustedes y retomar las palabras de una profesora cuando estaba en la universidad que decía los psicólogos siempre tenemos que dar esperanza siempre tenemos que estar prestos hacia las demás personas entonces nuevamente desde el mensaje del departamento de psicología vamos a acompañarlos en ese proceso tan difícil que es tener hijo pero tan hermoso a la vez como bien lo dice el rector somos formadores somos guías somos paro y vamos a estar muy pendientes del proceso de cada uno de sus niños muchas gracias bueno doctora usted como de cara de este departamento de psicología sacándome a mi porque no soy de psicología les damos este un buen encuentro agradecerle a Kevin Kevin gracias por su discusión como siempre bueno doctora gracias ya como les había dicho como psicóloga aquí del colegio de los ángeles de San Fernando igual que mis compañeros en cada colegio estamos unidos siempre para ayudarnos a ustedes en lo que necesiten agradecer realmente que este nuevo año electivo podamos estar aquí acompañándolos y que aquí estamos para eso para decirles si se puede si podemos ayudarnos ustedes pueden salir adelante y que las dificultades o conflictos que tengan tienen una solución lo importante es saber donde se busca la ayuda que viva la vida que viva la vida con personas como ellos que la hacen más fácil más amena más apresa gracias